Ahora, ahora, ahora sí, listos, las ganas, esfuerzo, compromiso y nuestra entrega, inspiran tu confianza, inspiran tu emoción, inspiran tu satisfacción, inspiran tu alegría, nos inspiran a tocar como lo mereces. Te invito a bailar, 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 y junto a mí, dime que sí. Es momento de hacerte estremecer, porque hoy sabrás de lo que estamos hechos. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso, que parezca temor. A partir de este momento, eres parte de una historia que nace el 2 de noviembre de 2008, en las entrañas de un rinconcito del mar, en las bahías de Guamuchil, Oaxaca, México. Un lugar donde su público se ha encargado de llevarlos a la cima del éxito. Nuestra música forma parte de tu vida, y tú, y tú, formas parte de la nuestra. Y síguela bailando, licenciado, y más sacarías, en fiestas medias, medias. Abre tu mente para escuchar una propuesta diferente y estilo único. Ellos han recorrido los más grandes escenarios. Tú los viste nacer, tú los has visto triunfar. Ahora están aquí, siempre están aquí, bajo la dirección del maestro Ernesto Pérez Cortés. Damas y caballeros. Mendoza Records, producciones de presenta. A la marea tropical del ritmo. Supergrupo Bahía. Supergrupo Bahía. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, te hagas loca. No bailas sin parar, no hay tiempo de descansar. Si bailes para ti, quiero verte a esta ciudad. Bahía. La marea tropical del ritmo. No te dejaremos escapar. Supergrupo Bahía. De Ernesto Pérez Cortés. Iniciamo. Iniciamo. Dios mío. ¡Vamos a bailar, mi gente! Fue una noche de verano como esta, que en tu cuerpo sentó el calor de mis manos. Esa noche que tus labios me besaron y decías que te amo. Esa noche, esa noche de verano, que en las olas de mis brazos te dormías. A un recuerdo que llorando me decías, no me dejes que te amo. Esa noche nos bebimos, un mar lleno de cariño. Y la luna nos miraba, nos bañaba con su brillo. Pero al verte me faltaba una noche entre sus brazos. El recuerdo y un suspiro se me escaparon de las manos. Fue una noche, una noche de verano, que en el tiempo y del mundo nos olvidamos. Que mis padres preocupados preguntaron y jamás nos encontraron. Esa noche, esa noche de verano, que en mis besos hasta el cielo te llevaron. Esa noche me decías, no me dejes que te amo. Esa noche nos bebimos, un mar lleno de cariño. Y la luna nos miraba, nos bañaba con su brillo. Pero al verte me faltaba una noche entre sus brazos. El recuerdo y un suspiro se me escaparon de las manos. El recuerdo y un suspiro se me escaparon de las manos. Esa noche nos bebimos, un mar lleno de cariño. Y la luna nos bebimos, un mar lleno de cariño. Y la luna nos miraba, nos bañaba con su brillo. Pero al verte me faltaba una noche entre sus brazos. El recuerdo y un suspiro se me escaparon de las manos. Dímelo, 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 supergrupo. Bahía, bahía, bahía. Bahía, 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 bahía. Bahía, 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 bahía. San Cresor y... Sí, 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 sí. Y un saludo para ti, licenciado Francisco Vicente. Bahía, 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 bahía. Pero al verte me imagino una noche entre tus brazos El recuerdo y un suspiro se me escapan de las manos Seguimos bailando mi gente bonita, mi gente bonita Seguimos bailando, cumbia, pero con quien, con supergrupo, bahía Márcale bonito, vamos a bailar todo el mundo al centro de la pista Vamos para arriba guamuchil Y como dice, que dice, márcale, loco yo Vamos a bailar Y para todas un ese Arriba, arriba, arriba Sube, sube Arriba voy, 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 abajo estoy Abajo estoy, arriba voy, voy, voy Arriba voy, 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 abajo estoy Abajo estoy, arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, abajo estoy, 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 arriba voy, voy, voy Arriba voy, 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 abajo estoy, 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 arriba voy, voy Abajo estoy, arriba voy, bajo estoy, arriba voy, hey Abajo estoy, ya,dadご El segundo talento es el niño, el niño es el niño, el niño es el niño, el niño que vino del mar, el maestro, Ernesto Pérez, Baila guabuchil, baila, tus hijos se casan, tus hijos se saludan, esa noche, Directamente de los cuarteles Santa Marta, Ciudad de México, profesor Carlito, Carlito, Carlito Che, Que oye, y el pintado color, acompañado de su labor, son, metro y medio, Dímelo, profesor, Que da la tierra más dulce, Dale, chamaco, Siguillo, férreo, Siguillo, férreo, Rufo, dale Sopasón, sopasón, hey Y oye Rico, 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 rico Mami, ajá, Lupe Síguete, síguete, hey ¡Voy, voy, voy! Abajo estoy, doy, doy Abajo estoy, doy, doy, arriba, voy Arriba voy, 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 voy Abajo estoy, doy, doy, three Abajo estoy, doy, doy, arriba, voy, voy, voy Dale Super grupo Vaya Claro que sí mi gente, seguimos bailando, no me la sueltes a tu pareja Seguimos con el ritmo, el sabor, la alegría en esa noche Y para todos los pescadores, ¿dónde están los pescadores que no los vemos? Que levanten la mano, eso, traen a su pareja, bienvenidos, felicidades a todos ustedes Vayan buscando a su pareja, a todos los pescadores, a todos los invitados especiales Todo el mundo al centro de la pista, super temazo, te lo vamos a enviar, como dice, márcale al locuchón Y vamos agarrando el viaje ¿Pero dónde? ¡Lube! Dice que vino disto, pero es un rojo, va mi carrito, es el último modelo Y siempre va conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero Este carrito de mi vida, él nunca ha tenido queca Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Y me lleva a las playas Llego al turco, compadre ¡Súpe, súpe, súpe, compadre, y pago cochila! Señorita, a la orden la llevo No, gracias, estoy esperando el viejo, el numerón Uy, pero qué viejo tan afortunado, por allá está el condenado Ya lo vi ¿Ahí está? Sí, ahí viene, compadre ¡Dímelo! El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve, compadre ¡Dale, dale, 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 pa' arriba! Dale, 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 pa' arriba Dale, 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 dale Dale, 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 pa' arriba Dale, 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 pa' arriba ¡Vamos a bailar! Voy a comprar un sombrero Un sombrero me injadó Para salir la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una noche se haga sobre una piel de oro difícil Se vio que tiene su carrito y a la vez que pasa se salve conmigo Van de largo, se regresa Me encuentro parado en la puerta de un anzofiro con el tapacito Van de largo, se regresa Me encuentro parado en la puerta de un anzofiro con el tapacito Pip, pip, pip La tapacita está en el tapacito Pip, pip, pip La tapacita está en el tapacito y me se perpita Pip, pip, pip Yo vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip Yo vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip Me tiene mareada Pip, pip Pip, pip Pip, pip Pip Cuando el viejo Pip, pip Me tiene mareada Pip, pip Pip ¡Vamos a la producción! ¡Vesca! ¡Vamos a la producción! ¡Vamos a la producción! ¡Vamos a la producción! Con el arco se regresa Si me encuentro con la puerta Se le pongo el tiropo y me canto el piso Me callo en el sitio en la casa de chile Y me canto el piso Me callo en el sitio en la casa de chile Y me canto el piso El vivo me duele Con el viejo me toca El vivo me duele Con el viejo me toca Me llamo mañana con el pipi Con el pipi Con el pipi Me llamo mañana con el pipi Vamos para arriba, vamos, sí San Francisco del Mar por lo nuevo, rúmpalo ¡Ahora! No me la suendes, no me la suendes Y no pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Y con las manos arriba, chicas solteras Manos arriba Salt, 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 salt Saltando, saltando sin parar Y arriba los mayordomos ¿Dónde están los mayordomos? Que no los vemos, compadre Échale cuete, padrino Que se sienta esa fiesta, compadre Vámonos Súper temazo Vamos a bailar Yo soy el vampiro Sube, sube Yo soy el vampiro ¿Y qué? Y todo el día estoy dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol Mucho el sol En las noches aparezco Y salgo siempre a ver que chupo Y es que chupo lo que chupo Siempre quiero chupar más Chupar más, chupar más Dímelo Arriba Baila mami Todos los se va a ir a Con una bola de buenos muchachos Siempre me andan son sacando Para irnos a tocar Por las noches aparecen Y sale siempre a ver que tocan Y es que toquen lo que toquen Siempre quieren tocar más Chupar más Bates con chu, pachupanchu, pachupanchu Bates con chu, pachupanchu, pachupanchu Ahí, eso Cadera, cadera, tintura, tintura Bates con chu, pachupanchu Y una vuelta sexy Allá vamos para acá, allá vamos para acá Vivo Es el puro talento Qué bárbaro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Eso, dale, compadre Eh, eh A ver, mi compadre Mexi Amiéntate el paso del chavito Eso, 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 eso El de estos corazones, pachupanchu Pero el de Peña Nieto ¡Woo! 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 Mario Castaneda De paso de la secundilla de papá ¡Woo! 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 Y donde están los pescadores Los pescadores Y arriba las mujeres Son, 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 son Por un cadereo Por un cadereo Son, son, son Son, son, son Por un cadereo 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 Y sube el taxímetro, compadre Avienta con la chela ¡Ya la mando! Y otra vez Eso Suave Pero casi seguimos bailando, disfrutando Todo el mundo al centro de la pista Vamos a bailar, vamos a divertirnos en grande Venimos a disfrutar de esa velada inolvidable A los mayordomos, a todos los pescadores A la Santa Cruz ¡Todo mundo a bailar! ¡Dímelo, locos son locos! ¡Gracias! 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 Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca